El 2020 prometía ser un año de grandes retos para la selección Colombia de mayores, sin embargo la pandemia del COVID-19 cambió los planes y redujo el calendario deportivo, dejando todo únicamente en cuatro compromisos, amistosos y lo más trascendente en la Copa América, en la que Colombia iba a ser sede junto a Argentina, fueron aplazados por el coronavirus, dejando el inicio de las eliminatorias como gran y único objetivo. Queiroz, quien partió a su país a comienzos de pandemia y se ofreció a reducir su salario, sostuvo diversas reuniones virtuales con los jugadores de la selección y directivos de la Federación Colombiana de Fútbol, sin embargo en el plano deportivo, el inicio esperanzador de octubre quedó totalmente opacado con lo que fue la doble jornada de noviembre. Colombia ganó un partido de los cuatro que disputó este año en Barranquilla, venció tres goles por cero a Venezuela, empató otro dos por dos frente a Chile y perdió dos, ambos con tintes históricos negativos para el combinado nacional. Tres por cero ante Uruguay, mayor derrota en casa en un partido oficial y seis por uno frente a Ecuador, mayor caída ante este rival en todos los tiempos. El rendimiento de Colombia en el dos mil veinte fue del treinta y tres coma tres por ciento, marcando un total de seis goles y recibiendo, en contraste, once anotaciones. Para el dos mil veintiuno, la selección Colombia reaparecerá en el mes de marzo nuevamente en las eliminatorias, recibiendo al líder Brasil con doce puntos de doce posibles y visitando a Paraguay, rival directo en la clasificación. El reto de ser protagonista en la Copa América en casa quedó pospuesto para junio y julio de ese año, donde el país albergará el certamen continental.